De empresa de micro a club de fútbol. De la liga posadenia a la máxima categoría en solo 10 años desde su creación. Y de estar en primera a desaparecer por completo del mapa futbolístico de nuestro país en solo un par de años. ¿Qué le pasó a Crucero del Norte? ¿Cuál es su actualidad? En este nuevo especial Zona 10 te lo vamos a contar. Definitivamente los 20 años de existencia del Club Misionero pedían video. Así que acomodate, dale like, suscríbete si todavía no lo hiciste y acompañanos a recorrer vida y obra del colectivero que pasó de ser noticia a ser olvidado por todos. El Club Crucero del Norte fue fundado el 28 de junio de 2003. Su nombre, lógicamente, es porque fue creado por empleados de la empresa de micros Crucero del Norte. La cual hoy es una de las compañías de transporte más grandes de Argentina. Volviendo al fútbol, su creación se desprende directamente de la Asociación Mutual del Personal del Crucero del Norte. Equipo de fútbol de salón que ganó muchos títulos y que llegó a jugar la final del campeonato sudamericano. Después de varios años con buenos resultados, a un grupo de directivos les picó el bichito de pasar a la cancha de once y armar un club de fútbol profesional. Y finalmente, después de planificar todo, en 2003 nació Crucero del Norte, equipo que empezó jugando en la Liga Posadeña de Fútbol. Como dijimos al principio, su vida es una montaña rusa y eso se vio desde el inicio. En su segunda participación completa en Primera División A, se consagró campeón y se clasificó para disputar el torneo del interior. Recuerda estas imágenes en cancha de candelares, definición por penales, la lluvia también protagonista, la gente, el festejo de un crucero que empezaba a crecer. Y en su primera participación en dicho campeonato, el colectivero logró el objetivo, clasificarse al Federal B. Disputó 18 partidos, de los cuales ganó 9, empató 8 y perdió solamente uno, anotando 33 goles y recibiendo 11. Un escalón más en solo 3 años de competencia. Hasta este momento, el club no tenía cancha, sino que alquilaba una para hacer las veces de local. Pero en junio de 2005 presentó su estadio para empezar a jugar definitivamente en una casa propia. El estadio Comandante Andrés Wakurari, de Garupá, con una capacidad inicial de 5.000 espectadores y comodidades inéditas para la provincia en ese momento. Luego de un tiempo, el recinto siguió creciendo y hoy puede albergar a 15.000 personas. En el Federal B estuvieron un par de temporadas hasta lograr un salto más. Y en ese tiempo en el que buscó un ascenso más, el equipo siguió compitiendo en la Liga Posadenia, torneo en el que llegó a 3 finales en 4 años. Después de varias semifinales perdidas, Crucelo del Norte finalmente llegó a una final del Federal B. Fue en la temporada 2008-2009 y en el partido decisivo enfrentó a estudiantes de Río Cuarto. Nuestro club protagonista cayó, pero le quedó una chance más con la promoción. En dicha instancia, enfrentó al varado de Mar de Plata, club al que venció 1-0 en la ida. Y, tras empatar 0-0 de visitante, el colectivero logró el ascenso al Federal A, cada vez más cerca de las grandes luces de nuestro fútbol. La montaña rusa seguía en ascenso. Crucelo del Norte estaba en alza y no iba a parar hasta llegar a lo más alto. En el Federal A, uno de los torneos más exigentes de nuestro fútbol, estuvo tres temporadas hasta que logró llegar a etapas decisivas. En la 2011-2012, Crucelo consolidó un equipo, fue líder en su zona, clasificó sin problemas a la ronda campeonato, donde no logró el ascenso directo. Eso sí, logró llegar al repechaje, instancia en la que se sacó de encima a grandes rivales de la división, como Talleres de Córdoba, para acceder a otra promoción. En esta ocasión, el rival fue Guillermo Brown de Puerto Madryn. Tras empatar sin goles en misiones, Crucelo necesitaba vencer en el sur del país. Difícil, pero no imposible, para el cuadro que nadie podía detener. Ganó 1-0 y consiguió así el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino. No hay tiempo para más, dice Truco. Crucelo del Norte, sí, aquí en Madryn, le acaba de ganar 1-0 con gol de Mota. Al equipo local de esta manera, juega por primera vez en la B nacional del fútbol argentino. Menos de 10 años desde su nacimiento y ya estaba en la B nacional. La verdad que sí, por ahí, impensado en esto, si bien cuando estábamos por ahí en el argentino B y de esto, algunos medios les digo, si buscan los audios estarán en algún lugar cuando mencionamos que nuestro gran sueño objetivo era llegar a la B nacional. Y se quedó corto porque iba a lograr algo más. El primer año a la B mantuvo la categoría, en la segunda temporada fue protagonista y estuvo en puestos de ascenso faltando 3 fechas y en el segundo semestre de 2014 consiguió llegar a lo más alto. Pongamos contexto, ese segundo semestre del año fue muy particular en el fútbol de nuestro país, ya que fue el momento en el que se jugó el torneo corto de transición que derivó en que el torneo de primera tenga 30 equipos. Sí, se jugaron dos zonas de 11 clubes cada una y cada zona daba 5 ascensos, es decir, 10 de 22 clubes iban a lograr subir a primera. Solo en el fútbol argentino, no lo vas a encontrar en otro lado. Antes de seguir, si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Bueno, Crucero del Norte aprovechó esta locura y logró el ascenso a primera al quedar segundo en su zona, con un presupuesto más bajo, sin grandes nombres y de la mano del entrenador Gabriel Yurrer, el colectivero escribió su página más dorada el 30 de noviembre de 2014, tras vencer 3 a 0 a Patronato con dos goles de Gabriel Ábalos, delantero, que al momento de grabar este video es tan independiente. ¡Gol de Cruceo del Norte en el colectivero ya está! ¡Doruf que inmediato primera! ¡Qué emoción, qué felicidad! ¡Qué felicidad, Bernardo! ¡Misiones va a tener un equipo primero de misión! ¡Misiones va a tener un equipo primero de misión! Las mejores, un orgullo bárbaro, lograr el objetivo, ser capitán de este barco. Muy meritorio porque de principio a fin luchamos contra muchas cosas. Es algo increíble quedar en la historia de este club, tan joven, es algo que nunca se vio. La verdad no lo puedo creer, no tengo muchas palabras, pero es algo increíble y para los que nos preparamos el primero de julio cuando arrancamos nos preparamos para esto. Teníamos hambre de gloria, la gente que estuvo, la gente que llegó. Todos sabíamos que este era el objetivo. Para resumir entonces el camino hacia lo más alto, jugó un año en el torneo argentino C, en 2004-2005, cuatro en el torneo argentino B, 2005-2009, tres en el argentino A, 2009-2012 y apenas dos años y medio en el nacional B, 2012-2014. Una subida fugaz. No, para llegar a la primera edición creo que fue mucho más rápido. Yo había dicho lo que mencionaba recién que dentro de los diez años mi aspiración, mi sueño personal era llegar a la B nacional y decía que soñar con primera edición era mucho más difícil. Pero bueno, a partir de esta reestructuración yo creo que, de hecho yo mismo lo había manifestado, era casi imposible. A partir de ello creo que se hizo mucho más accesible. Eran diez equipos los que tenían la posibilidad de subir y había que tratar de no desaprovecharlo. Y bueno, todo el trabajo a lo largo de lo que habíamos hecho de estos diez años hoy nos da el fruto de este premio tan enorme. Al principio les dije que subir era una montaña rusa. Bueno, acomódense porque viene la bajada. Y les aviso, será abrupta. Su único año en primera, en vez de ser un disfrute, terminó siendo un sufrimiento. En esa temporada realizó una campaña en la que solo le ganó a Temperley, Defensa y Justicia y San Martín de San Juan. Nunca se pudo afianzar y a tres fechas del final ya estaba descendido. Una película de terror después de tantos momentos hermosos vividos por el colectivero. Creo que a mi criterio por ahí no estaba preparado todavía para llegar a primera edición porque sabemos los costos y los presupuestos que manejan primera edición son por ahí un poco más difíciles y complicados. Pero bueno, tuvimos la suerte de estar en tan poco tiempo, estar tan alto. Y desde ahí no paró de caer. En 2017 llegó su segundo descenso y cayó al Federal A, torneo en el que estuvo hasta 2020. ¿Por qué hasta ese año? Porque con el estallido de la pandemia, el club misionero no le pudo escapar a los problemas económicos y tuvo que abandonar la competición. Después de reacomodarse, la institución logró volver al Federal A y actualmente se encuentra disputando el torneo. Obviamente con el sueño de volver a encontrarse con la primera nacional y, por qué no, tener un nuevo viaje por lo más alto de nuestro fútbol. ¿Qué recuerdo tenés de Crucero del Norte? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte. Nos vemos la próxima. Chau.